Y pues así quedó nuestro chicharrón listo para degustarse, espero que esta sencilla receta pues les haya gustado, ojalá que se animen a prepararla, ideal para unas gorditas de chicharrón, unas quesadillas de chicharrón, para tlacoyos, rellenos de chicharrón, en fin, es riquísimo este guisado, si aún no lo has hecho, no lo has preparado, bueno pues te recomiendo que lo hagas, créeme que queda delicioso, muy muy rico. Para esta receta se va a necesitar chicharrón prensado, así es como ustedes lo encuentran, miren, ya nada más nosotros lo vamos a picar, aquí yo tengo 2 libras y media de chicharrón prensado, ok, lo voy a picar y ahorita les muestro. Por este lado ya tengo unos chiles guajillo que ya puse a hervir, miren, estos son los chiles guajillos por si no los conocen, una vez que de su primer hervor los vamos a dejar solamente 2 minutos más a que hiervan. Aquí tengo 15 chiles guajillos y quiero decirles que estos chiles no pican, por si se están preguntando y van a decir que son bastantes, pero este chile no pica. Ya terminé de picar o de cortar el chicharrón, miren, yo lo dejé en estos trozos así porque como sea ahorita lo vamos a poner a freír y cuando agreguemos la salsa pues se va a deshacer. Entonces ahora vamos con el siguiente paso, mientras los chiles empiezan a hervir vamos a hacer el siguiente paso que es dorar un poquito o freír un poquito el chicharrón. Voy a agregar unas cuantas gotitas solamente de aceite, no mucho, ahí está. Voy a esperar que caliente para agregar el chicharrón, vean, es bien poquitito aceite, no es nada, apenas unas cuantas gotas. Ahora sí, una vez que ya se calentó el aceite voy a agregar el chicharrón para empezarlo a dorar. Como les dije no se preocupen si está en trozos grandes porque ahorita se va a deshacer. Lo vamos aquí a dorar un poquito. Aquí lo vamos a dejar a fuego medio que se esté dorando. Miren por este lado, después de que dio el hervor, dejé los chiles dos minutos más y ya les voy a apagar. Ahora también aquí de vez en cuando le estuve moviendo un poco. Miren como ven, ahí poco a poquito se van a ir deshaciendo los pedazos grandes. Por eso les dije que no importaba que tan grande cortaran los pedazos. Así es que aquí los vamos a seguir dorando un poquito más. Y ahora vamos a, con el siguiente paso. Aquí en el vaso de la licuadora voy a agregar menos de un cuarto de cebolla, de una cebolla chica. Voy a agregar también tres dientes de ajo medianos. Una cucharada sopera de comino entero. Voy a agregar también los chiles que ya previamente habíamos servido. Les escurrí el agua. El agua de los chiles yo no la utilizo, yo le voy a poner agua limpia. Si se dieron cuenta también los ajos los puse con cáscara porque este, esta salsa la voy a pasar por un colador. Entonces no importa si la pongo con cáscara. Ahora voy a agregar tres tazas con agua. Esta salsa no nos tiene que quedar muy aguada, tiene que quedarnos un poco espesita. Ahí está, tres tazas con agua y lo llevo a licuar y ahorita les muestro. Ahora vamos a agregarla al chicharrón. Ya aquí dejé dorar un poquito el chicharrón, ya vieron que poco a poco se va deshaciendo. Vean unas partecitas ya está doradito. No es mucho lo que lo tenemos que dejar aquí que se dore. Ahora bien, ahora sí vamos a pasar la salsa por un colador. Si su licuadora muele bien, pues a este paso lo omiten. Pero yo sí tengo que pasar la salsa por un colador. Voy a agregar un poquito de agua aquí en la licuadora, solamente para enjuagar el vaso. Aquí en este punto vamos a agregar un poco de sal o nor suiza, consomé de pollo, como ustedes le digan. Y yo voy a agregar la mitad y la mitad y muy poquito, porque recuerden que el chicharrón pues ya trae sal. Muy, muy poquito. Ahí está. Con ese es más que suficiente, prueban de sal y solamente vamos a dejar que hierva muy bien. Y listo, ya está nuestro guiso. Ahorita les muestro cómo es que nos va a quedar. No vayan a agregar más agua, porque como les repito, este guiso tiene que ser seco. Ya que este pues lo hacemos, lo ocupamos para quesadillas, gorditas, en fin. Entonces tiene que ser un, este guiso tiene que estar sequecito. Entonces no le agreguen más agua, así está perfecto. Vean, ahí no tiene agua. Si ven, no tiene nada de agua, está bien. Solamente lo voy a dejar que hierva muy bien. Miren, aquí ya dejé el chicharrón que hirviera por 10 minutos a fuego bajo. Y ya está. Ahora sí, es momento de apagarle y pues así quedó nuestro chicharrón listo para degustarse. Espero que esta sencilla receta pues les haya gustado. Ojalá que se animen a prepararla. Ideal para unas gorditas de chicharrón, unas quesadillas de chicharrón, para tlacoyos, rellenos de chicharrón. En fin, es riquísimo este guisado. Si aún no lo has hecho, no lo has preparado, bueno pues te recomiendo que lo hagas. Entonces créeme que queda delicioso, muy muy rico. Si te gustó la receta pues no te vayas sin antes regalarme tu like por favor. Ayúdame a compartir mis videos, con eso me ayudas muchísimo. Si vas de paso, bueno pues te invito a que te suscribas. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Suscríbete, es completamente gratis. No tienes que pagar nada y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tu celular o a tu computadora cada vez que yo suba un video. Gracias por llegar al final de este video, gracias por ser parte de nuestro canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video o en una próxima receta. Bye. Soy mamá. Chau. 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 Chau.